Hola chicas, buenos días, bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel Mira, hoy quiero montar con vosotros por si alguien lo tiene porque no hay ningún tuto, ninguna manera, no tuto en español y entonces pues quisiera hacer con vosotros para que veáis como se monta este carrusel ¿Veis? Mirad, es una cajita se puede meter aquí un álbum, lo que queráis lo podéis dejar como para meter caramelo, etcétera, etcétera ¿Veis? Así está, así estará la prueba que yo hice que lo hice con cartón, ¿vale? Y se pueden, aquí, ¿veis? Son marcos para poner las fotos que queráis ¿Veis? Creo que se está viendo bastante bien Pero el troquel trae para hacer dos o tres clases de carrusel Entonces yo voy a enseñar, vamos a montar juntas yo no voy a enseñar, vamos a montar juntas este carrusel porque supongo que habrá alguna, bueno pues que que se quede un poco a media porque la verdad es que tiene un poquito de perejil de perejil, entonces esto en realidad se puede dejar así un poquito en alto o se puede, depende de lo que metáis dentro o se puede embutir hasta dentro, ¿eh? Mirad, así quedaría hasta dentro ¿Vale? Entonces, vamos a empezar Yo aquí lo hice, mirad, aprovechando cartones de colecciones de papeles y tal la parte de fuera, lo que es la portada y la contraportada pues lo aproveché, deslides, bueno, de todos los que tenía ¿Vale? ¿Veis? Que cada uno es de una madre y un padre Mirad, hasta de galletas, hay, hay de todo Mirad, acabo de hacer fuerza y acabo de pegar un caballito que luego lo pego Bueno, pues vamos a empezar y entonces os voy a enseñar cómo se hace ese Tenemos, a ver, unos cuantos troqueles primero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Tenemos este troquel este otro que es un poquito más más larga la pestaña ¿Veis? Tenemos, yo he cogido hay más estos dos círculos que uno es más grande y otro es más chiquitito también lo hemos troquelado tenemos estos hexágonos que uno es más grande un poquito y otro es más chiquitito también están troquelados y tenemos esto que es la base donde irán la foto, ¿vale? Entonces yo lo he troquelado Mirad, esto es esto y hay que troquelar seis ¿Veis? Hay que hacer seis Entonces le he puesto aquí cinta de doble cara y aquí también y por aquí detrás también a las seis piezas que hemos cortado Estas son estas ¿Vale? Llevan aquí el reborde para después ir doblada ¿Vale? Estas serían estas después yo he cortado dos hexágonos ¿Por qué? Porque esto es cartulina y no es cartón es muy blandito entonces para que te dé un poquito más de resistencia he cortado dos chiquititos y dos grandes que van ahí pegados ¿Vale? Esto sería pues este creo que es el chico y este es un poquito es que es casi nada Estos dos son iguales y este es un poquito más chico ¿Veis? He cortado dos y dos y los dos uno que va a ir pegado con el otro para darle más fuerza ¿Vale? Y esto ¿Veis? Este lo hice en cartón que no lo utilicé la otra vez pero ahora lo voy a utilizar y este ¿Vale? Y ahora he troquelado uno de cada en cartulina pero se notó un montón este tiene muchísima resistencia y este es una cartulina de las normales del colegio y esto es pues mirad de las colecciones del líder pues corté una portada e hice dos piezas o sea que de esta hay que tener cuatro dos y dos dos de una y dos de otra de esta ¿Vale? ¿Qué más? Y he troquelado dos círculos que igual lo he troquelado me estoy quedando sin batería lo he troquelado doble este sería un poquito más chico y este sería un poquito más grande para darle fuerza he troquelado dos dos grandes dos chicos de los redondeles ¿Vale? Bueno pues esto lo vamos a apartar que de momento no lo vamos a usar vamos a usar esta el grande ¿Vale? Entonces este creo que era el chiquito y este es el grande es que este es un poquito lo que se llama no este es el grande pues vamos a utilizar el grande lo primero que voy a hacer es pegar esta pieza con esta tampoco es que le vaya a dar una consistencia de cemento pero bueno algo más durito ¿Vale? se va a quedar entonces voy a despegarle todo lo la cinta de doble cara y voy a pegar esta pieza aquí mira pues ya está pegado ¿Vale? una pieza con la otra y ahora cogemos las que hemos troquelado con este troquel y vamos a despegarle esta parte de aquí y las vamos a ir pegando cada una en uno de los lados del hexágono ¿Vale? entonces pues tal que así vaya palabra le suena mi oreja me suena y le suena esta palabra scrap scrap voy a hacer con susurros del papel bueno pues una vez que ya lo tenemos todo pegado entonces vamos a meterle las pestañas laterales un poquito hacia adentro y levantando doblando por el punteado nuestro papel ¿Vale? así entonces esta y esta por ejemplo ¿no? y vamos a quitar el trocito este de cinta de doble cara lo tengo que poner mirando para mí porque si no no lo veo pues bueno es así no lo veis bueno levanto el papelito de la pestaña y ahora levanto este y hago coincidir este con este de tal manera que quede pegadito ahí y ahora esta te ha colizado aquí es vale es que va a quedar la pestaña del mar y luego traigo el y lo lo es o tanto lo es lo es lo es lo es lo es lo lo es es lo 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 es es lo es veis ya están pegados una vez que estén pegados no olvidéis pasarle la plegadera para dejarlo bien bien pegadito es muy este finito porque la cartulina ya os digo que es finita pero bueno yo así y ya tenemos como una especie de caja hecha bueno vamos a quitarla la cinta de doble cara a esta pestaña que sobresale es que me partió la cinta de doble cara y la estoy entrenando es nueva pero de esto no que me partió que se quedó la cinta pegada a la cinta al carrete en vez de pegar me quedé vamos con el papel de arriba solamente entonces pues la volví a pegar y este sería el último hago una y ya después pues hacemos además y ahora este iría aquí también veis lleva un lleva el pespunteado para doblarla y se pegaría por dentro y así ahora lo enseño vale así veis y entonces esto lo que hace es que todas van igual pegada cada una a su pared y esto también le da un poquito más de firmeza no mucha bueno depende de la cartulina que uséis yo es que aquí no encuentro cartulina de un mismo color y de gramaje y tanta cartulina imposible no no lo voy a encontrar y lo único que encuentro es la cartulina de los niños del cole entonces pues lo estoy haciendo así por eso me he curado en salud antes y lo que he hecho ha sido reforzarle esto con dos con dos cartulinas pero la cartulina no sé porque aquí tengo pegado esto de la cartulina no pone que de 50 por 65 centímetros y es con las pero no esto lo he dejado porque no se va a beber vale que esto va a equipar pero no tiene no tiene gramaje el gramaje es el de una cartulina por normalita ya os digo paso mural pues ya tenemos nuestra caja forrada ahora que vamos a hacer ahora vamos a cortar otras piezas mirad yo en la otra que os he enseñado antes aparte de todo yo le cogí y le corté una pieza de esta de cartón y se la metí aquí dentro pegada todavía para porque ya sabes que cuando esto se cierra esto queda más como más chiquitito entonces yo cogí y esto se lo metí así ahí para que todavía le hiciera más más cuerpo este es mi lector de troquel es grande mi álbum ve y ahora vamos a troquelar a ver si lo veo en por eso es de carrusel sí ahora voy a troquelar seis veces este troquel vale que es lo que irá pegado aquí encima lo troquelo seis veces y vuelvo bueno pues al final he pegado esta con esta y la voy a pegar en el fondo porque así no se ven las lengüetas que quedan ahí pegadas así que esto le voy a echar cola vale y la voy a pegar al suelo a la base de a la base del carrusel ahí vale y así las lengüetas pues quedan cubiertas ahora se mueve un poco porque aún está fresco veis y así las lengüetas no se ven ya he cortado ya he cortado los siete los seis perdón que os dije que iba a cortar y le he pegado aquí en las cuatro un poquito de guasi bueno me falta aquí que pero todas las demás lo tienen puesto vale he cortado las seis y ahora pues voy a pegarle el último aquí se lo pego por por la parte fea no se va a ver nada ni fea ni nada porque ahora veréis veis ya lo tengo pegado en las seis piezas y ahora pues vamos a doblar vamos a doblar vale conforme nos vaya indicando la línea discontinua del troque así 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 y así para que esto al doblarlo quede para que esto al doblarlo quede aquí pegado entonces voy a despegar la cinta de doble cara la remeto un poco porque de la misma medida que que la pestañilla esa no tenía hago así y la pego igual en esta cara despego la cinta de doble cara vamos a hacer descanso la cinta de doble cara y la cinta de doble cara y la cinta de doble cara no me llames déjame solo en youtube me puedes me 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 Y que te he ido a mi ciudad, hasta donde pasará, a ustedes me comprarán. Un trajito y de amigo allí, vamos a buscar. Unos descanso Unos descanso Unos descanso Unos descanso y ahora vengo aquí por ejemplo en este por ejemplo aquí pues los cuadros y lo pego y quedaría pues lo mismo con todo lo vamos a pegar todo alrededor de esta caja y ya tendríamos la caja con los marcos donde donde van a ir la foto pues ya lo tendríamos pegado bueno pues hemos cortado a veces las piezas que trae mira de ésta hemos cortado 6 y ahora le pondré luego así para pegar de ésta vale que otra pieza que trae hemos cortado otras 6 de ésta repito hemos cortado por si no se ha visto 6 de ésta hemos cortado una de ésta hemos cortado una del hexágono del chiquitito yo he cortado dos lo que pasa que la he pegado una encima de otra para darle fuerza a la cartulina vale pero si tenéis cartón gordo con una que corte ya vale y de ésta son ésta hemos cortado 6 y le he puesto por aquí o así esto irá igual que la el otro que después va doblado sobre aquí y aquí le he puesto o así y aquí también esto engancharía uno con otro entonces cogemos esto que como he dicho yo lo he puesto doble y empezamos a pegar igual que antes esto aquí vale y 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 ¡Gracias! y 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 ya he pegado las tiritas la he doblado por la mitad que había seis a estas también he pegado ya también la cinta de doble cara a esta también a esta pieza que era una y esta pieza que era una también le he puesto a todo el cinta de doble cara pues ahora nada las doblamos primero vamos a pegar esta como quieras se puede porque éstas se pueden hacer aparte entonces si quieres podemos empezar por ésta empezamos quitándole la cinta de doble cara y pegándola unas con otras y 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 ¡Gracias! La cúpula formada, ahora voy a quitar esto que se queda pegado en todos lados Aquí arriba lleva otra cúpula más que sería esta Entonces vamos a hacerla, vamos a despegar esto Y la doblamos por lo que doblece De tal manera que esto debería quedar así, me he equivocado y le he puesto el pegamento por aquí Se puede ver por dentro o por fuera porque no se va a ver, esto quedaría así Y ahora No, no, estaba bien Esto quedaría así, pegado Así Y ahora estas pestañas hay que meterlas Se meten por el lado que están dobladas Bueno, metemos esto haciéndolo coincidir con cada uno de las partes del cucurucho de arriba Y por aquí, pegamos bien, metemos el dedo por aquí abajo 3, 2, 1 Procuramos que se quede lo más pegado posible por dentro Ahí arriba Y esta sería la parte de arriba Y esto va embutido igual, ahí Le damos la vuelta y cada pestaña iría pegado a un ladito del tecaíto Bueno, y ahora voy a pegar esto a lo que es la tapa ¿Vale? Porque todo esto después va pegado aquí encima Entonces voy a pegar esto a la... Bueno, pues ya hemos pegado todo esto alrededor No es por aquí, por aquí, ¿vale? Porque esta capucha irá aquí encima Entonces vamos a terminar de hacer la capucha Lo que voy a hacer es despegarle todos los wasis que tiene la parte de abajo De donde no va el pitorrillo Y lo metemos por ahí antes de pegarlo aquí Porque si no después no podemos pasarle la desa, la plegadera Para asegurarlo bien ¿Ves? Y además hay que abrirlo ¿Ves? ¿Qué estoy haciendo? Quitándole el wasis en este lado Así ¿Ves? Y ahora lo tenemos abierto Y ahora lo ponemos aquí Lo metemos ahí Damos la vuelta al cimborrio Lo que había dicho Y empezamos a pegar por los lados Esta va aquí Esta va aquí Si se quiere pegar Esta va aquí Aquí Ahí Si no se os pega Pues le echáis una gotita de pegamento Yo le voy a dar con él Porque tira, ¿eh? ¿Veis? Y ya estaría todo puesto Y ahora esto Va encima de esto Haciendo coincidir Pero antes vamos a quitarle Las cosas estas ¿Cómo se llama esto? La cita doble cara De un día Que para mí se quede Esto ¿Y dónde tiene que pegarse? No se vea ¡Madre mía! Aquí ¿Veis? Vale, así Y entonces esto Lo hacemos coincidir Cara con cara ¿Veis? Y apretamos Para que se quede bien pegado La plegadera Así ¿Veis? Y ya estaría hecho La parte de arriba Lo principal ¿Vale? Y esto encaja En la cajita ¿Veis? Y ya estaría hecho Ahora Lleva más piezas ¿Vale? Ahora vendrían Estas piezas ¿Ves? Que creo que hay que cortar Dos Tengo que cortar otra más Y estas Irían puestas así Alrededor de aquí ¿Vale? No, así Entonces Lleva también Un pespunteado Para doblar Tampoco hace falta Doblarlo mucho Pero bueno Y esto iría aquí Y esto Lo voy a pegar con pegamento A ver qué tal Se pega aquí A esta parte de aquí Echame un poquito de pegamento Y ahora Hacemos coincidir Así Al filito Ahí Y ahí Aquí sí se le puede poner pinzita ¿Vale? ¿Vale? Sí Esto es una pestaña Que es para juntarlo con la siguiente Va quedando así Y luego claro Todo irá decorado Mira esto se me ha manchado Creo que de colonia Pero vamos No pasa nada Porque encima Va el papel ¿Ve? Y va quedando así Voy a troquelar La que me falta Son de tres Voy a troquelar una más Y la vamos a pegar también ¿Vale? Como aquí la Coca-Cola La vamos a pegar también Y así de paso Pues esto mientras Va secándose Bueno Pues yo he hecho primero Porque hay dos Dos círculos ¿No? El chico y el grande Yo he hecho el chico Le he pegado Estas tiras por aquí Que si os fijáis Esta es más chiquitita Y esta Es un poquito más grande Pero bueno No pasa absolutamente nada Y ahora Para que no se vean Estas cosas He cogido dos cartulinas Para que dé un poquito Más de cuerpo Y la voy a meter Aquí dentro ¿Vale? Para que dé fuerza Y la voy a pegar Aquí dentro ¿Ve? Entonces voy a coger El pegamento Y lo he hecho Por todos lados Incluso aquí Se me había escapado ¿Ve? Lo que así Y esta Iría aquí dentro Pegada Ahí Le voy a poner peso ¿Vale? Para que Para que se pegue Bien Ahí Y la dejamos Que vaya tirando El pegamento Y se seque Ahora Con las grandes Con los círculos Grandes Vamos a hacer Exactamente Igual ¿Vale? Esta es una tira Esta es otra Creo que son las dos iguales De alta Voy a abrir Y si no Pues haré una Sí Son las dos igual ¿Vale? Pues esta La voy a pegar Al círculo Grande Igual que la hemos pegado En esta otra Aquí ¿Veis? Que este es El círculo Que es un poquito Más grande Esta será Lo que es Base Base Del tío vivo Esto Pues voy a ponerle Un poquito De cinta De doble cara Porque ayuda Si no es que Se mueve muchísimo Hasta que esté pegada Y como no se puede Meter ahí pinza Pues Y hay que darle También la curva Pues entonces Lo que voy a hacer Es pegarle En estas pestañitas Un poquito De cinta De doble cara Por aquí Voy a pegársela Y por aquí Claro Porque son dos Las piezas que lleva Entonces por aquí Igual Y ya empezaremos Otra vez A pegarla Alrededor Del círculo Voy a pegarle La cinta Y vuelvo Pues ya mirad Ya le he puesto Guasi ¿Veis? A todos Le vamos a dar Un poquito De forma ¿Vale? Este igual Para que se curve Un poquito Y ahora Pues nada Empezamos a levantar Y a pegar ¿Vale? Muchas veces Es lo más complicado Voy a levantarlo Todo Si Yo el otro Lo he pegado Con pegamento ¿Eh? Pero Hay que esperar Que seque Y tener cuidado De que no Es que se resbala Como lleva la curva Pues tienes que tener cuidado De estar pendiente De que no se te vayan Para atrás Porque se resbala Aunque lleve aquí La doble y tal Pero se termina Resbalándose Entonces Menos más Que yo le puse Que yo le puse Intermitente Uno sí Uno no Para que se sujetaran Le puse Cinta de doble cara Y a las finales También A las dos pestañas Finales Más Para que no se me Movieran El pegamento Térmico Lo puede usar Y se queda pegado De momento Pero que pasa Que le va a dar volumen Quiera que no Por muy bien Que lo extienda Siempre te queda Algo de volumen A ver También deciros Que esta es De cartulina Y la otra Es de cartón De la tapa De un álbum De estos de papeles De Lidl Probablemente Este sea Mucho más blandito Que los Pero ya que tenía El otro Digo bueno Pues lo voy a utilizar Esto no se va a ver ¿Vale? Esto es Y después por fuera Lleva un embellecedor Que tampoco se va a ver Pero bueno Podéis Yo La verdad es que Os recomiendo Si podéis Hacerlo con cartulina De más gramaje Mejor Para que queden Más fuertecitos Más duritos Porque La cartulina normal La que yo he comprado El chino Creo que es muy blandilla Yo La he puesto doble Para reforzarla Es verdad Que no es un juguete Que no vamos a estar Todos los días Con esto en la mano Pero Hay que tratarlo Con cariño Vale Ya lo tenemos Le damos la curvatura Y empezamos A pegar Al filito Y por el doble Si se despega Pues nada Otra vez Y pega Que genial ¿Sabes qué? Que no veo Que problema de siempre Los ojos Voy a salirme De cámara Aquí Aquí Le vamos dando La forma ¿Vale? Ahí Ahí Es que yo Me lo arrimo Al regazo Para darle Para ayudarle Y dándole La forma ¿Vale? Porque si no Me puede quedar De aquella manera Aquí Y ahora Pues nada Con la Plegadera Vamos apretando Un poquito Para que se quede Bien perfecto ¿Vale? Y ahora Pues A por el otro Y ya está pegado Y ahora Igual A por este Le quitamos El protector De la cinta De doble cara Y a pegarlo ¿Vale? Y aquí Le podemos echar Un poquito De pegamento O un poquito De cinta De doble cara Como esta No está pegada Pues yo le voy a poner Aquí Un poquito De Creo que por ahí ¿No? Sí Un poquito De cinta De doble cara ¿Qué? Se la quito Vale Pues ya tenemos Todos despegados Y Vamos a ir pegándola Igual Le damos Un poquito De De forma Y empezamos A pegar Lo más filo Que se pueda Este cuesta Un poquito Más trabajo De doblar Porque es más durillo Pero vamos Tampoco Y ahora Vaya Se ha levantado aquí Porque tira ¿Vale? Le pegamos Y aquí le ponemos Otro cachito De cinta De doble cara O pegamento Lo que te da Pues Esta sería El redondel Más grande Para que no Se nos vea Eso Le cogemos Yo le he pegado Dos Lleva dos pegados Que he pegado Con pegamento Por eso se ha dobla Un poco Las cartulinas Que es muy finilla Y Lo voy a pegar Aquí Para darle Un poquito De fuerza Quizás me cogería Uno grande No sé Mejor que el chico Voy a troquelar De todas maneras Tengo que troquelar Dos grandes Así que voy a troquelarlo Y si me coge aquí Y si me coge aquí Uno grande En vez de chico Se lo voy a poner En grande ¿Vale? Yo creo que me puede Coger una grande Entonces voy a coger Y voy a troquelar Cuatro grandes Cuatro grandes Que van a ir pegadas Dos y dos ¿Vale? Y esta La voy a usar De tapadera De tapadera Para aquí Y ahora os diré Cómo Entonces voy a troquelar Dos grandes Las pego entre sí Y vuelvo Bueno pues ya he cortado Y he pegado El número uno Para ponerlo Aquí de base Que lo voy a pegar Como hemos hecho Con el chico Este es grande Y lo voy a pegar Con pegamento Entonces lo cojo Y le echo pegamento Para que también Se lo echan Veis Me echan pegamento Con los filitos Con el centro Y ahora Lo pegamos Sobre la base Y le voy a poner Peso Que quede bien pegado Igual que al otro ¿Vale? Lo pongo ahí Y le pongo peso Para que se vaya Pegando Incluso Ahí ¿Vale? Este es el dos Que ya lo teníamos pegado Tal así está Que es el pequeñito Y entonces Vamos a coger Estas piezas Que hemos troquelado Cuatro chicas Y cuatro grandes Porque estas piezas Aunque parezcan iguales Unas tienen Que son estas Unas al doblar Lo tienen Las piezas más altas Y otras las piezas Más chicas ¿Vale? Entonces cogemos Las chiquititas Y troquelamos Cuatro ¿Veis? A ver Pues yo creo Que son exactamente iguales Pero a lo mejor ¿Veis? Bueno pues son estas piezas Entonces Estas piezas ¿Veis? Que al hacer así Pues forman ahí Una esquina ¿Veis? Entonces vamos a coger Cuatro piezas Y vamos a formar Una cruceta ¿Vale? Entonces las vamos a pegar Así ¿Vale? Por aquí Y por aquí Aunque esta la verdad Que tan blandilla La cartulina Pero bueno La pegamos por aquí Le echamos pegamento ¿Vale? Eso Y esta La pego Aquí Con esta De tal manera Que me cuadren Porque después Van ahí dobladas ¿Vale? Entonces las pego Ahí ¿Veis? Y esta que no se pegue Esto va así ¿Vale? Bien pegadita Tengo que dejar Que se seque Porque si no Se mueve Por lo menos Un poquillo Tardo Que se seque Esta Iría pegada Igual Aquí Le vamos a echar Es que no quiero Pegarlo mucho Porque esta va Aquí Porque si no Se mueve una Se mueve la otra ¿Vale? Si no Se me derbala Ahí ¿Veis? Así Pero por aquí Abierta Así Y esta última Que iría Aquí Entre estas dos Pero vamos a esperar Que tiren Porque si no Se van a despegar También se puede hacer Con cinta de doble cara Pero vamos Y esta es la que va En medio de estas dos A ver si la puedo pegar Vaya Ahí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Venga Y formarían Esta cruz Esta cruz Son Los tirantes Que va a llevar Esto Aquí Esta parte Vamos a ver Si pudiera Es que no se quedan quietas Se mueven Hay que esperar Que se queden Un poquito Lo he pegado Con pegamento Porque Se puede pegar Con cinta de doble cara Porque el pegamento Hay que esperar Que seque Si no Mira Se mueven ¿Ve? Yo la he pegado bien Y la estoy trasteando Y sin querer Pongo una bien Y se me mueve la otra Hay que esperar O se pega con cinta de doble cara ¿Ve? Entonces esto Ahora Le vamos a poner Cinta de doble cara Por aquí Ya no lo voy a pegar Con pegamento ¿Vale? Cinta de doble cara Por aquí Y por aquí Y vamos a pegarlo Así De tal manera ¿Vale? Que quede en el centro Cuando esto se quede Como lo pegamos Con cinta de doble cara Pero es que No le puedo poner Ni la cinta de doble cara Ahora mismo Porque se me despega A ver si tira la cola ¿Vale? Cuando Le voy a poner la cinta Cuando le pongamos La cinta Pues Una de estas Irá pegada aquí Y la otra de arriba Eso es lo que quería decir En la otra de arriba Que sería por ejemplo No sé si será esta O esta que ya está pegada Iría aquí ¿Veis? Pegada Que esto es lo que hace Que va pegada aquí Y aquí Y esto es lo que hace Que no se hunda para abajo En verdad Yo a la mía Esto no se lo puse ¿Vale? Porque como es cartón A mí no se me va a hundir Y bueno En el centro Es bueno que siempre llevo un refuerzo Lo que pasa es que El cartón que yo le puse Es con cartón contracolado En la base Y no se me va a hundir Nunca Pero bueno Esto lo trae Para estos casos Que lo hacemos No es cartón Es cartulina ¿Vale? Voy a armar el otro Y lo vi Porque en el otro Se hace exactamente igual Y voy a dejar que Que se seque Y luego lo pegamos Bueno pues ya estamos terminando Le he puesto El fondo del papel Y he ido combinando ¿Veis? Los papeles ¿Veis? Esto no está pegado Para que se pueda sacar También se le puede poner Un acetato Dejarlo por aquí Libre Y se puede meter Y se puede meter ahí fotos O hacer una shaker Ya a gusto del consumidor Y ahora aquí Pues nada Vamos a ir pegándole esto A ver Este nada más que trae Este troquel Y troquela Lo que hay aquí dentro El sea el marquito De papel bonito Y bueno Y te hace el El de dentro El cuadrado de dentro Que es el que va aquí metido Entonces Para hacerle el dorado de fuera Lo que he hecho es igual Pone esto sobre la cartulina dorada Dibujarle el contorno Por aquí Dibujarle también el contorno Y con el Y con el cúter Pues veis Lo he ido cortando Hasta Para dejarlo al aire ¿Vale? Y ahora pues nada Y pegándolo Que no me acuerdo Allí dejé yo El capuchón de esto Lo dejé aquí Y ahora no lo veo Es que anoche ya era muy tarde Pues bien Este La cojo el pegamento Le echo por todos lados Por aquí Por donde va a ir pegado Y lo voy también combinando Es decir Al de lunares Le pongo el de flores Y al que tiene el fondo de flores Le pongo el marco de lunares Ahora vendría el de flores Que lo pegamos Aquí Aguantamos un poquito Como va a pegado con pegamento Lo podía haberle puesto A lo mejor alguna tira de washi Pero no se la he puesto Ya habéis visto Que va con pegamento Y el marco a la cartulina También igual Lo pegué Anoche Que ya era tarde Y lo pegué Con el Con la cola ¿Vale? Que no No lleva cinta de doble cara Vamos Pues nada Ahora aquí tocaría El de lunarito Que va muy pegado Lo tenemos ahí unos segundos Vamos Yo lo he hecho para poner foto Pero la que quiera Lo puede poner de adorno Quiero decir Que puede poner Checker o O lo que quiera Depende de lo que vayáis a hacer Estoy mirando Que yo creo que no se me cayó Yo lo tenía aquí ayer Bueno Vamos a pegarle aquí en otro Que aquí sería de flor Sería este Y por último Y por último El que nos queda Que sería El de El de Lunare Aunque Tarda en bajar Y ahora Este ¿Vale? Y ahora pues nada Espero que Que se quede Un poquito ¿Vale? Incluso Es que Sabes que Tengo todas las Todas las pinzas Un poco Un poco revueltas Y las que no aprietan No entran No tienen la anchura Y la otra Es que Me da Yo que sé Porque Aprietan Pero aprietan Tan fuerte Que Me da miedo Que la aplaste Y es que Y es que la aplastan Y no quiero que Que se aplasten La verdad Voy a ponerlo ahí En la esquina Y aquí Debería ponerle otra Lo aplastan Es que está aguantando Un poquito Que se nos que Lo aplastan Como no Bueno Pues así Quedaría La pieza De Donde van Las fotos Metidas Si es que Quereis Con el foco Y ahora Os voy a enseñar Cómo ha quedado El techo Mira ha quedado así Todo lo he Tintado con esta Con esta tinta Que es Pues no sé No pone Parece un rosa Empolvado Ash Rose Por esta Veis Y ha quedado así Entonces Ahora os voy a enseñar La parte de abajo Que le puse peso Y tal Veis Que esto es Como así ha quedado Y aquí encima Va pegado Esto Que casi no Quiero decir Que casi no se Casi no se ve Lo que es el papel Ni nada Porque esto va pegado En bloque Encima Vale Entonces pues Nada Le voy a echar el pegamento Y lo pegamos Y lo pegamos Pues nada Hecho el pegamento Y supongo que habría que ponerle Por lo menos ahí en medio Un peso Y ahora Voy en el centro Pues le voy a ponerse peso Para que pegue bien Y ya a este Le falta ponerle uno adornitos Pero Y los caballos Vale Mira Los caballos También lo he troquelado He troquelado Este Va un poquito de piel Y lo he troquelado En azul Y este Que va En un Blanco Roto Rosa Y azul Que van así Es que hay de dos maneras Este que está haciendo Lo mejor dicho El caballito Y este que va en plano Entonces he troquelado 3 Y 3 Que si están aquí ¿Veis? Aquí Este Este Y bueno Para que haya 3 De un color Y 3 De otro Y el otro Está por aquí Pero vamos Que no lo vamos a pegar todavía Que antes de pegar esto Hay que hacer otra cosa Ahora Mira He troquelado 6 piezas En dorada ¿Veis? Aquí hay 4 1, 2, 3, 4 5 Y la otra O sea ¿Vos dais cuenta Que siempre me falta una? 5 Pues se me ha metido aquí debajo Pues yo las conté anoche Y había 6 Bueno Y entonces Estas piezas 2 3, 4 5 Estas piezas llevan ahí ¿Veis? Como un pespunteado Y estas piezas Se doblan así Y ahora le echamos Un poquito de pegamento Y van tapando Estas uniones ¿Vale? Se pegan Así ¿Veis? Cada una En uno de los De los laterales Y ya Tendríamos Listo La parte de arriba Lo que se refiere a papel Si después lo queréis Adornar Más o menos Eso ya Es cuestión de gusto ¿Vale? Y ya El gusto De cada una Bueno Pues ya lo he encontrado Es que me he parado Y digo Voy a buscarlo Porque Ya ya me pasó Que no encontraba uno Y yo no encontraba Ni un caballo Ni un esto Y el caballo Es que lo guardé En el otro En el otro Tío vivo Que pensé Que era el que Se me había despegado A ver Si esto quiere Bajar la cola Y esto Lo aguantamos Un poquito Para que pegue bien Y queda ahí pegado Ese sería uno Vamos a pegar otro Este sería otro Pegamos otro Este va aquí Y el último Que va tapando El otro Y ya tendríamos Bueno Pues con este último Tendríamos ya El techo Lo que es De papel Ya no lleva Nada más Ahora ya Lo podéis adornar Si queréis Más adornos Ya lo podéis Adornar Como queráis Yo he pensado Que le voy a poner Aquí una Aquí arriba Le voy a poner Una bola Y aquí Le voy a poner Unos lacitos ¿Vale? Pero Antes de Ya os lo enseñaré Ya Hecho ¿Vale? Porque esto ya Es a gusto Ya cada uno Lo puede poner Como quiera Y ahora Antes de Quería deciros Que Ahora tenéis Que coger Una Una espajita Con lo que queráis ¿Vale? Que os hagan juego Si queréis Con Con lo de la foto Y tal Pues tienes que coger Una espajita Yo la voy a coger Que tengo una En rosita Creo que hay que coger Tres Porque son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis Pero La altura Y ahora coge A ver No sé si se va a ver Mirad la pajita La ponéis Aquí encima Y medís Le hacéis Una señal Donde termina Esto Para que después No estorbe ¿Ven? Yo le echo Una señal A lápiz Y la cortáis Como queráis Con un cúter Con una tijera Como mejor Venga Ya está cortada Esta Os puede Servir de guía Para el resto ¿Vale? Y las pegamos Aquí Que estos serían Como Donde vamos Yo he puesto Ahí montados Los caballos Hay quien Coge Y los pone Aquí los caballos Pero si va a poner Una foto Yo aquí No pondría Un caballo Entonces yo Las meto aquí Las pego Con pegamento térmico Y le pego Aquí el caballo El caballo También lo pegue Con pegamento térmico Probablemente por eso Se me haya Se me haya despagado El mío Entonces ahora Lo que cojo Con esta misma varilla Que me vale Las pongo aquí Y voy cortando Os sobrará Un cachito De cada Pero Ya la usaremos Para otra cosa Es la medida De las pajitas ¿Veis? Se pone aquí Y cortáis Tienes que cortar Pues tantas Tantas barras Porque en teoría Estos son barras No pajitas Como Como de esto Haya Es decir Faltarían Una Dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Son seis ¿Vale? Volvemos a coger otra La ponemos aquí Juntica Y corto Aquí Tenemos tres Yo es que tengo Esta Pero También tengo otras Que eran de Lunarito Como esta Pero como La parte de arriba Tiene corazones De banda Pues Y me parece Que son Más monos Tres Ya hay Una Dos Tres Cuatro ¿Veis que sobran? Que sobran cachos Una Dos Una Dos Tres Cuatro Cuatro Y seis De cada De cada pajita Salen dos ¿Veis? Ya tenemos las seis Y ahora Pues con Con la pistola De silicona Le podemos dar Un punto abajo Y por aquí detrás Si queréis También ¿Vale? Porque esto va encajado Entre estos dos Así Pero yo tengo que esperar A que A que seque Y después Una vez Que ya lo tengamos Si queréis Entintar Podéis entintar Y si no Los caballitos ¿Veis? El que no quiera Poner caballo Y tiene otra figurita Que pueda meterle Pues nada Que le ponga lo que quiera Esta es la que venía Vienen dos tipos Ya os la he enseñado Y esta es la que venía Con Con el Con el troquel Que vienen un montón de piezas Este se puede hacer Otra variante Y yo creo que la otra Incluso más fácil Que esta No lleva tanta En el tejado No lleva tantas cosas ¿Veis? Le doy Este es el rosa empolvado No sé si me veis O no me veis Porque yo me pego Las cosas aquí Tengo la manía O me habréis salido De cámara Si es así Os pido disculpas Porque es que Pero bueno Lo que es troquel Lo de esto y eso Ya si que lo habéis visto Lo troquel Y quien quiera Mirad Lleva marcado el ojito O es que ha coincidido Ahí una flor Pero vamos Le podéis poner también Un ojito Vamos ya Eso es A gusto Podéis ponerle un brillante Podéis incluso ponerle Así con una cinta Ahí Donde se agarra Que no sé cómo se llama El arnés ¿Veis? Ya lo que se quiera Una entretener Otro Y este sería el último ¿Veis? Ya ves Si ya está teniendo Y ahora Bueno La fijamos Un poquito aquí Y subimos para arriba Y por este lado También Procuro quitar las tiras Y si no las quito ahora Y ya están pegadas Este Yo creo que da igual Que vayan al derecho Que al revés Porque van uno para arriba Uno para abajo Después otro Aquí Meto otro 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 Este se ha hundido Un poquito de arriba Para adentro Porque al cogerle las pinzas Como la cartulina es blanda Y encima es hueco O el La cosa esta ¿Cómo se llama? El marco es hueco Mierda Perdón Pues ya está ¿Veis? Así Y ahora pues nos entretenemos En quitarnos nosotros Los hilos Y quitárselo al bicho este Vale Bien Entonces una vez que ya Está metido Ahora ya Sabiendo que estos son los que van Haciendo el caballito Pues los vamos alternando Pues los vamos alternando Uno haciendo el caballito Y otro Y otro de pie Entonces más o menos Como más os guste a vosotras Este Ahora lo enseño Lo único que estoy haciendo Es pegándolo Lo podéis pegar con pegamento térmico O con el otro Da igual Este otro En medio Le he hecho un poquito Le he hecho un poquito Ahí en medio Esto aquí Yo digo que ya Imaginación al poder Se le pueden poner Anneses Se le puede poner lo que queráis Este otro Que va de pie Aquí De veras Pongo ahí Y este es el último Que tengo yo Que Vale Que se lo voy a poner Aquí Puedes ponerle también Uno más alto Uno más bajo Porque los caballitos Van subiendo Y van bajando Bien Pues así quedaría Esta parte ¿Veis? Y ahora Por eso yo No le he querido pegar esto Porque digo Para que meta Un Para meter Un filito A esto No veo ni torta Ahí Está bien Por ejemplo Un filito ¿Veis? Se lo metéis Por el filillo ¿Veis? Y sale Y ya Pues ahí le pegáis la foto Y se lo metéis Un filito de esto De un punzón ¿Veis? Pues así quedaría Y con el textito puesto Quedaría así Hay que cuadrarlo bien Es que lo he aplastado yo Cuando le he puesto El El Bueno Veremos a ver Esto como va a viajar También ¿Sabes? Porque esto Y Podéis ponerlo Así Que llegue hasta abajo ¿Veis? O lo levantéis Un poquito No pasa nada Así Y ahora Yo le voy a poner aquí Una pelota Y Una pelota de esas De También se le puede poner una bandera No sé lo que queráis También A ver Con este troquel Venía Este Pero no sé dónde Lo he metido Y no 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 lo encuentro No está En mi En mi álbum ¿Ve? Hoy Venía esto Que lo troquelé en cartón Que es como si fuera Un sol Que esto iría Pegado por ejemplo Aquí ¿No? Forrado de papel Pero como no me gusta mucho Porque no Bueno No me No me llena Pues Que esto También lo puedo Perfilar y recortar Pero no Lo que voy a hacer Es ya os digo Meterle una Ponerle aquí una bola Que vaya engarzada En un pincho Bueno Luego lo enseño Y lo voy a meter aquí Una bola de esas Que dan vuelta Y aquí En cada cara Voy a colocarle Pues un lacito O una O una pegatina Ya sabéis que esto Va muy Muy decorado En la feria Y eso En realidad Todo va decorado Porque esto Tiene que llamarle La atención A los niños Para que te diga Papá Yo quiero ahí Yo quiero ahí Y nada Y vuelvo ya Para la Para que lo veáis Esto ya está terminado No es para que lo veáis Esto ya está listo Pero Para que veáis Como lo voy a decorar O pongo una foto Y ya está ¿Vale? Yo como yo lo voy a terminar De decorar Venga Pues Nada Espero que Que os haya entretenido Que os haya gustado El montaje De este troquel Que tengo que decir Que es de Aliexpress Que trae mogollón Mil piezas Que se pueden hacer Hasta tres variantes Con el mismo troquel Que no es barato Pero la verdad Es que Es muy resultón Aquí dentro Pues podéis meter fotos Directamente O podéis meter Un álbum de fotos Con la medida Que tiene esto Nada más Eh Os dejo Cuidaros Y Y Y si os ha gustado Y me queréis dar un like Y si queréis Tener Si tenéis el troquel Y Y no sabéis Cómo montarlo Pues mira Es un poquillo complicado Pero porque Trae mucho Porque se pueden hacer De varias formas Pero Después te alegra De haberlo montado Porque queda muy bonito La verdad Venga Chao Cuidaros Bueno Pues así He decorado yo El El tío vivo Ves que os dije Que le iba a poner aquí Una bolita Y le he puesto aquí Una bolita Con los corazones Que lleva por aquí Y después le he puesto En cada En cada de estos Que lleva En cada ala Le he puesto Combinándolo Un lacito dorado Y otro rosa Y después En los terminales Ves De las pajitas Para que no se viera El hueco Le he puesto Un Un brillantito Y yo Ya pues Doy por Por terminado Ya el trabajo El brillantito También lo que hace Es que no baje Hasta abajo El El sombrerete Vale La cúpula Que se quede Un poquillo levantado A mi me gusta Que se quede levantado Me gusta más Que agachado Del todo Pero claro Eso ya Es cuestión de gusto A mi me gusta Un poquito Creo que Que lo realza más Y además Así se ven Los 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 brillantitos De De aquí O sea que Un poquito No mucho Pero si que se ven Pues ya está Ahora si que Que ya hemos terminado Espero que os haya gustado Y si es así Y me queréis dar un like Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por pasaros a verlo Así Y yo lo único Que quería enseñaros Era como se monta Este troquel Como yo lo monto Este troquel El otro Que os enseñé No va Con el mismo montaje Puesto que es De cartón Y es más duro Y este pues Al ser de cartulina Es más finita Pero queda igualmente Súper vistoso A mi me encanta Nada chicas Lo dicho Un abrazo Cuidaros Y hasta la próxima Chao De gatinas Y flores Que no has visto jamás Cuando pongo sus compras O quizás tutoriales O quizás tutoriales Nos sentimos especiales Por su exclusividad Cuando veo a susurro Yo me siento distinto Cuando estoy con susurro Yo me he dado del tiempo Y me siento distinto Porque puedo crear Pues no voy a terminar nunca